Hola, hola, hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video más de su compa Fer, amigos Así que en esta ocasión nos encontramos, aquí estamos en los parqueaderos, duramos casi una hora buscando parking Nada, nada disponible y sin querer llegamos a uno que miren, aquí está la playa Mi amor se está cambiando y ahorita les voy a grabar todo para que conozcan en esta bonita playa que se llama Santa Mónica Aquí en Los Ángeles, California, así que amigos, acompáñenos en este videoblog para que sepan todo sobre este lugar Y conozcan un poquito más de aquí, amigos, ahorita nos vemos Bueno, amigos, aquí venimos, miren, qué hermosa, qué hermosa esta belleza hermosa Aquí venimos Venimos planeando un plan ¿Qué? No, ahorita que estaba mirando un video y decía un youtuber, estamos planeando un plan, decía No, esa gente, ay, Dios mío, planeando un plan Pero bueno, amigos, aquí yo me voy a cambiar de esta playera, me voy a poner una de tirantes para dar a gusto, un short Más sexy Más sexy, amigos, porque estamos en la playa Vamos a la playa, a mi menos Me acuerdo de mi hermano Esa canción yo no quería Amigos, no me acuerdo dónde está el carro Sí, sí, un café, ah, no Vamos a la playa A curarte la alma A Santa Mónica Así que amigos, aquí venimos, ahorita nos vemos Bueno, amigos, aquí ya venimos, siren No traigo nada No traigo nada Yo, miren, vengo con un shortcito azul y de azul Y unos zapatitos acá bonitos Mirá amor, grábame mi estilo playero Su estilo playero Y tu gorrita, tontito No, aquí no, aquí no Aquí está corriendo mucho aire y se me va a volar Ay, ok Sí, pero ya, ya lo usé allá Y esa gorrita me la voy a llevar para México Cuando vayamos, allá a la playa la voy a llevar Ajá Cuando alguien turista Así es Así que aquí venimos Amigos, me vengo echando marometas Y me lastimé la mano Me eché una para atrás Y fue con las manos Y ahí me dolió Aquí venimos a la playa, allá, amigos Miren Dime cuándo ya Ya Hola, amigos, ¿cómo están? Miren, amigos, les voy a enseñar una pirueta Y que siga yo cuando estaba más joven No, pero antes vas para acá, ¿cómo es esto? Sí Bueno, ya que pasa la gente Me caigo, me va a dar vergüenza Si se cae, me va a dar vergüenza Sí Ya, ya, ya Dale No, no, ya Ahorita que pasen Ahorita que pasen Córtale, córtale, amor, porque me da pena Dale Dale Ahí va 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 Antes sí me salía Ey, corriste como los del otro día en Vinas Beach El de pantalón verde Es que hay metas que así Ay, no Ay, no Así que andamos y de ahí en un señor que estamos en tesoro Oh, mira Ahí está Ahí está una señal Que dice de aquí para allá para nadar Y de aquí para allá solo para sortear Y sí, miren, ahí anda mucho con tabla Miren, ahí anda con la playita A ver Toda la gente Ahorita vamos aquí para aquel lado donde está la rana Miren, que bella ella Que bella ella Que bella ella Que bella ella Miren amigos, se están insultando a esos compas Vamos a ver si la hacen Ahorita mire que uno sí se Se quiso parar Pero no Quiso tirar la tabla y se le regreso la bola A ver si se pueden parar en la bola Miren, que bella ella Miren, que bella ella Miren, que bella ella Miren, que bella ella Pero no se paró Miren, que bella ella Miren, que bella ella Miren que se están pero loco está del muelle pero allá anda el nudo salteando pero está muy bien a ver si se llega estamos poniendo la ola ahí va el loco a ver si llega la ola mira, mira, mira amor oh, iiii se cayó se dejó caerlo se tiró que se mejor sería si, porque ya no pudo pero si la agarró por ahí va otro ahí está el amigo esperando ahí está el rato está esperando la ola está esperando la ola oh, miren al niño ese ahorita va el niño pero el niño, el niño, el niño ahhhhhhh mirenlo la calle es donde hay jajaja jajaja ahhh parís el nudo miren 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 amigos, aquí seguimos a la playa pero estamos abajo del muelle miren el agua estamos aquí abajo del muelle así que vamos a ir para arriba del muelle miren oooow el planeta no está en México si le gustaba el río del pariente yeeeeee no 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 oh uuuu oh, está muy bien como tipo clases para... de circo para trapecistas aquí de clases para trapecistas amigos, aquí es el cirquero, ya saben aquí es el centro de Santa Monica bueno amigos, aquí seguimos, miren en la playa lindo, lindo andamos, andamos blogueando mi amor también porque viene a ver su video estamos en la playita si dale, están dando comida y donde está, no? y sabe, como que es la única, está solita y sabe, no? y sabe, no? vamos a caminar a ver a ver qué tal no pues no tan alta es que era de plástico y salía volando y creí que estaba más pesado bueno amigos ahorita andamos en un área que siento que estoy en guadalajara siento que ando en guadalajara ahorita ya un montón así de puestos vestidos hay ropa comida discos bolsas así que vamos a ver qué onda aquí andamos buscando sombreros jajajaja voy a usar sombrero ya cuando dé conciertos amigos me miro bien raro miren sinaloa es un amigo de su brazo que me subieron en el espejo no sé qué onda que mire hay que presumirles aquí estamos comprando tenis mi amor que hizo unos tenis porque compró un distribuidor que trae negro corfo aforescente y agarro unos miren 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 Es que están $7 dólares cada una o $5 por $20, mejor las $20. Mira están bien padres. Son mink. Mink y las peusas. Hola amigos, encontramos aquí nieve de garrafa, nos dio a probar y está riquísima. No hemos comido nada porque llegamos donde había comida y no había ruta. Pero aquí seguimos amigos, aquí seguimos. Amor, le compré una ruta. Una ruta, digo una planta. Amigos, tenemos cajitas aquí, así que ahorita van a ver qué onda. A ver si nos toman la nieve. Me llamó con su rosa, andamos viendo encima de ropa. Es que ando comodísima con esto. Y hasta le compramos ropa a Mary amigos. Le amamos cositos de bebé. Ahí nos vamos. Miren ese edificio. Está muy feo aquí. Y bueno amigos, ya de aquí, próxima parada. Phoenix, Arizona. Ya nos vamos a Phoenix amigos. Y ya venimos cargados, venimos cargados. Hasta a Mary, hasta a Mary le tocó. Y bueno amigos, ya nos vamos. Así que, muchas gracias por haber visto este video. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Bye, 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 bye.